Trancas y Barrancas, ¿qué tal? Muy bien, no sé si nos conoces, somos Trancas y Barrancas, periodistas. Me sonáis de algo. Sí, es que somos periodistas de investigación muy famosos. Sí, de los malos, ¿sabes? Pero hemos descubierto, bueno, hemos descubierto cosas, por ejemplo, que Aznar se fue a Turquía a quitarse el bigote. Muy fuerte, exclusiva nuestra. Muy fuerte, sí. También que Pablo Iglesias ahora se compra las camisas en Sánchez Romero, en vez de entrar al campo. Claro, como ahora tiene más panoji, claro, muy fuerte. Sí, es un supermercado, ¿no? Sí, es un supermercado. Antes era más general al campo, pero ahora como ya tiene más panoji, pues ha subido. Y por eso, desde nuestra profesionalidad periodística, te hemos preparado una sección que se llama... ¡Noticia Trollera! Como tú estabas comentando... Como estabas diciendo, pues las fake news son fáciles de hacer, ¿no? Entonces, hemos hecho una cosa. Vamos a enseñarte unas fotos de noticias y te vamos a dar tres titulares posibles y solo uno es real de una noticia, ¿vale? O sea, de las tres opciones hay que elegir una. Sí, primero tienes que ver la foto. La foto es real de la noticia, ¿vale? Mira, por ejemplo, esta foto. Allá va. Mira qué foto más bonita. El titular puede ser A. Una familia de Palencia pide ayudas para su hijo invisible. B. Alcalde inaugura un tobogán. O C. Un cura de Murcia se casa con cinco mujeres en el parque donde las conoció. Pues es que esta me acuerdo de verla. Es la B. Es la B. Inauguraron el tobogán. ¡Claro que sí! Muy bien, muy bien. Vemos que tienes muy buen ojo. Vamos con la siguiente foto. Es esta. Muy bonita foto. Ahí está. Esta es la foto. ¿Y cuál es el titular? Puede ser A. Un cirujano se desmaya al intentar operarse de fimosis. Así mismo, ¿vale? La B. Puede ser, nace el primer niño gigante. O puede ser, nace el primer niño gigante. Va al hospital a ver nacer a su hijo y acaba operado de hemorroides. Yo creo que la C. ¿La C? No, por la postura. Sí, por cómo está. La verdad. La verdad es que está bien hilado. Está bien hilado. Y es correcto. Es imparable, ¿eh? Bueno, bueno. Las fake news son lo mío. A ver, la última. Si la aciertas es esta última, 100% de aciertos. Esta me encanta. Mira, la foto es un mapache. Con lo cual, ya pinta bien. Puede ser el titular. A. Un mapache le arranca el pene al hombre que intentaba violarlo. B. El mapache modelo de guardianes de la galaxia pide un aumento de sueldo. O C. Un mapache aprende a bailar sevillanas con tutoriales de YouTube. Una de estas es auténtica. Ayúdame un poco ahí, porque estás siendo muy locas. Ya, pero la B y la C son raras. Yo diría la A. Yo diría la A también. La A, que no es rara, ¿no? Es muy rara también, pero... Pero posible. Pero es muy raro que se lo hayan inventado. Pero posible. El ser humano es maravilloso y efectivamente es la A. Mira, los cristianos están intentando reconstruir el miembro. Qué majos los... Bueno.